El exalcalde de La Paz Omar Rocha asegura que el exgerente de Emiteleférico César Dockweiler no estaría habilitado para participar como candidato alcalde por el MAS en las próximas elecciones subnacionales. Y sería muy grave, muy grave, que algunos compañeros insistan con este tema cuando se trata de que estaríamos forzando nuevamente la Constitución por una candidatura. Y lo peor de todo, estaríamos condenando al MAS a una nueva derrota, a la tercera derrota que creo que sería catastrófica para nuestro movimiento, para nuestro instrumento en la Ciudad de La Paz. El exgerente de Emiteleférico César Dockweiler aseguró que no pudo retornar a Bolivia por la pandemia. Espera ser habilitado como candidato alcalde de La Paz por el Tribunal Supremo Electoral. Jamás he cambiado mi residencia. ¿Saben qué significa residencia? Residencia es el lugar donde tú trabajas, vives, desarrollas tu actividad principal. Yo no he salido del país a buscar mi trabajo a otro lado. No he tenido ningún trabajo, no he pedido ninguna circunstancia que demuestre que yo haya cambiado mi residencia. Rocha propone realizar un congreso departamental del Movimiento al Socialismo para elegir al candidato a la alcaldía paseña para evitar enfrentamientos registrados en Santa Cruz y otras regiones del país.